¿Cansada del cabello maltratado, seco y sin brillo? Te tengo la solución. El set de reparación intensa. Con proteína de queratina y lípidos de avena para hidratar y nutrir el cabello seco y maltratado. Con resultados clínicamente probados, libres de parabenos y siliconas. El shampoo promete mejorar la condición del cabello hasta en un 65%. Deja tu cabello suavecito, hidratado, nutrido y reparado. Y aparte huele delicioso. El acondicionador reduce el quiebre del cabello en al menos un 83% después de un uso. También repara el cabello dañado y previene las puntas abiertas. Puedes agregar una vez a la semana esta rica mascarilla reparadora para el cabello. No puedo explicarles lo hidratado, protegido y reparado que se siente el cabello después de usar esta mascarilla. Y es muy fácil de usar. Simplemente la aplicas después de la limpieza, de medias a puntas, la dejas actuar por 5 minutos y listo. Lo mejor de todo es que vas a poder encontrar calidad como si compraras en un salón de belleza, pero al precio de productos que encuentras en un supermercado común. Así es que no hay pretextos para tener un cabello bonito, sano y cuidado.